¿Cree la Consejería de Cultura y Turismo en la necesidad de una nueva reestructuración y distribución de las competiciones deportivas futbolísticas, en clara referencia al Grupo Octavo de la Tercera División, con el fin de dividirla en dos y exigir posteriormente a la Real Federación Española de Fútbol su cumplimiento? Muchas gracias. Para contestar, la Consejería de Cultura y Turismo. Gracias, Presidenta. Señoría, consideramos que tanto en el fútbol como en el resto de los deportes en todo el territorio español, las cuestiones relativas a la organización de las competiciones no deben debatirse en el seno de las asambleas legislativas, sino en el seno de las asambleas y otros órganos federativos, que son quienes representan a los estamentos implicados en cada competición. Por ello, entendemos que no es objeto de comentario la propuesta que usted nos hace, ya que la autonomía interna de las entidades deportivas y su propia autorregulación, además, se ha revelado como la fórmula más óptima para la organización de las competiciones deportivas. Gracias. Para réplica, el señor Delgado. Mire, señora consejera, sinceramente creo que estamos hablando de nuestros jóvenes de Castilla y León, estamos hablando de los padres. Yo tengo un niño de 17 años que juega al fútbol, que a veces se levanta a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana y no llega a casa hasta las 2 de la madrugada de ese mismo día. A lo mejor a uno no le importa, pero a muchos padres sí. La Federación Regional Andaluza, para que usted lo sepa por si no lo sabe, está dividida en dos y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es tan grande casi como la de Castilla y León. Y creo que sería una cosa bastante lógica. Bastante lógica en el sentido de que no es normal que echen jóvenes, porque esto no afecta solamente a la tercera división, sino que usted comprenderá también al estamento juvenil, etcétera, etcétera, de los deportes en Castilla y León, sobre todo en el sector del fútbol. Y yo, sinceramente, creo que es una barbaridad hacer distancias de casi mil kilómetros, chicos de 15, 16, 17 años y ya, sinceramente, no lo vemos lógico. ¿Pero sabe por qué no lo vemos lógico? Porque, mire usted, este año, por ejemplo, Moldeltrán, en Ávila, ha tenido que dejar de jugar al fútbol. No tienen dinero. Cuesta muchísimo el transporte. El año pasado, Belía de Río Carrión, en Palencia, lo mismo. O el anterior, Cuellar, en la provincia de Segovia, también tuvo que dejar de competir en el grupo octavo de la tercera división, pues, ¿por qué no llegan los presupuestos? Yo, sinceramente, creo que había que hacérselo mirar en el sentido de que favorecería que todos hagamos deporte, que nuestros jóvenes hagan deporte, sobre todo, y que esto realmente tenga sentido. Pero es que, además, todo confluye con todo. Claro, si tuviera, además, buenas carreteras. Hoy nos acabamos de enterar que también el autotramo de la famosa autovía de la vergüenza, que llamo yo, de la del Duero, pues, la acaban de suspender. Con lo cual, también nuestros jóvenes de Soria, a esos que me refiero de Almazán, etc., pues, también siguen teniendo malas carreteras para llegar a Ponferrada o destinos muy lejanos. Pero es que, además, la realidad se impone. No sé si la señora consejera sabrá, que me imagino que sí. Sí, incluso, por ejemplo, Olvega, Ágreda, etc., a veces los infantiles ya juegan con las comunidades autónomas colindantes, como, por ejemplo, la de Aragón, lógicamente, porque es mucho más rentable y más lógico. Yo creo que la lógica se tiene que imponer en este tipo de cuestiones, más que la propia federación de deportes, que a veces tienen mucho poder o son muy, en fin, prepotentes. Yo creo que hay una lógica que habría que cumplir por todas estas razones que les estamos dando. Hombre, los peligros de accidentes son los que son y, por desgracia, las hemerotecas yo creo que están ahí. Ojalá que no tengamos que volver aquí a decir que un autobús ha despeñado y que algún joven ha perdido la vida. Muchas gracias. Para duplica, la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, además de la lógica, lo que sí que hay que cumplir son las leyes. Y la ley del deporte atribuye a las federaciones deportivas la organización de las competiciones deportivas. Y sí, efectivamente, conozco la realidad del fútbol en Andalucía. Conoce usted también que incluye las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, lo que obliga a que haya esos dos grupos. En Castilla y León, por cierto, algunos municipios a los que usted apunta, como Ponferrada y Ágreda, ni siquiera juegan en el grupo octavo. Por tanto, es una precisión que quisiera hacerlo. Y sí conozco que juegan en la Federación Aragonesa, con la Federación Aragonesa, tanto Ágreda como Olvega. Y lo que no quiero es que usted siembre una alarma que no está justificada. Porque contrastadas nuestras informaciones con las de la Federación de Castilla y León de Fútbol, que es quien tiene más información al respecto, nos apuntan que en los últimos 30 años no ha habido ni un solo accidente mortal en las carreteras de Castilla y León en cuanto a desplazamientos deportivos. Este debate que usted plantea ha sido debatido en el seno de la Federación de Fútbol de Castilla y León, llegando a la conclusión de que un grupo único, no solo en el grupo octavo de la tercera división, sino también en las categorías infantiles, y uno de mis hijos también juega al fútbol como el suyo, es la forma más adecuada, la forma más óptima para promover el deporte entre los jóvenes de Castilla y León. Y en el caso del fútbol entiendo que la Federación de Fútbol de Castilla y León, entiendo que la Federación Española de Fútbol están organizando las competiciones de la forma más adecuada. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!